Hay días del presente que no dejan de serlo. No se acumulan para ser pasado. Son experiencias que se abren como heridas permanentes. Experiencias ignoradas. El viento corre, pero no anima. ¿Puede ser mensajero de muerte? Pareciera que con su lular se escaparan todos los fantasmas del cementerio. El susurro llega suave, pero con lo gris se percibe lo que viene. Cantan los crídens si has visto caer la lluvia en un día soleado. ¿Aquí ha ascendido el viento del huracán? La piel se enchina. Se percibe el miedo. El viento lleva miedo. Corre y corre. Y se mete por todos los poros de la piel. Corre y corre. Corre y corre. El viento local Gracias por ver el video. 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 La naturaleza dio un aviso de su poder devastador el 3 de noviembre de 1993, cuando una tromba azotó San José del Cabo, arrasando por completo la unidad habitacional Ricardo Flores Magón. Lamentablemente hay daños materiales de consideración. A familias que con mucho esfuerzo tienen su abono, están pagando, están haciendo un patrimonio y que ahorita lo ven que en unas horas se desaparece el esfuerzo de muchos años. La avenida de Agua sepultó bajo toneladas de lodo más de 450 viviendas de interés social, sin que de acuerdo a las cifras oficiales se hayan registrado víctimas fatales. En total, más de 10 mil personas resultaron danificadas. En ese momento, se trataba de la única colonia ubicada en cauce de arroyo. ¿Podría haber la posibilidad de que se reubiquen a todas las familias que viven aquí? Pues de alguna manera vamos a evaluar, pero lo estamos viendo, esto no tiene vuelta, esto es un arroyo y no debieron haberse autorizado la construcción de estas casas. Ahora, se dijo en un principio que iba a haber unos bordos de desviación y de protección, cosa que no se hizo. Bueno, yo les quiero garantizar a ustedes que a partir de mi responsabilidad vamos a tomar capítulo y de aquí en adelante buscaremos la forma que se resuelvan las cosas. El 4 de junio de 2009, en el seno de la comuna de Los Cabos, unos cuantos sellaron el destino de muchos. Se trató de un jueves negro, con el que se culminaba lo que otros, menos todavía, habían iniciado para secuestrarse. la certidumbre. Ese día se votaba a favor de Omex la aprobación de los desarrollos habitacionales Chulavista en Cabo San Lucas y Puerto Nuevo en San José. El agravio se veía desde el acceso, en lugar de una vialidad pavimentada, los mismos arroyos como calles. En Puerto Nuevo fue más lamentable la experiencia. En el mismo arroyo que con las lluvias de noviembre de 1993 se había enterrado la unidad habitacional Infonavit Ricardo Flores Magón, ahora de nueva cuenta ponían vidas y bienes en riesgo, con el desarrollo habitacional aprobado en junio de 2009. La justificación para la construcción de ambos desarrollos habitacionales era edificar viviendas dignas dirigidas a los que menos tienen, es decir, personas que tenían un ingreso menor a cuatro salarios mínimos. Sin embargo, para lograr los proyectos, no solo aprobaron los desarrollos habitacionales sin reparar que ambos eran cruzados por arroyos, sino que además modificaron los reglamentos municipales para poder construir 120 viviendas por hectárea. Tras la manzana en el paraíso de Adán y Eva, vinieron Caín y Abel. De ahí no se detendrían las traiciones entre hermanos. De las centurias pasadas al sistema democrático en un nuevo paraíso. De un paraíso a otro, la quijada, el arma asesina, entonces, se convertiría en las depredadoras, corrupción e impunidad. País de leyes que todo lo rigen y todo lo ignoran. Con tanto sol, con tantos días de sol, hay viviendas en penumbras. No tienen sol, solo oscuridad, permanente oscuridad. De acuerdo al dictamen de Cabildo, donde se aprobaron ambos desarrollos, el visto bueno de la mayoría de los ediles cabeños, dado que el cambio de uso de suelo para Chulaviza y Puerto Nuevo no era suficiente para que iniciara la construcción de los edificios conocidos como pichoneras, se estableció que la empresa debía obtener los dictámenes y licencias favorables por las dependencias normativas concurrentes en el caso, señalándose para tal las siguientes. La Comisión Nacional del Agua La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales La Comisión Federal de Electricidad La Secretaría de Planación Urbana, Infraestructura y Ecología del Gobierno del Estado El Organismo Operador Municipal de Saneamiento, Agua Potable y Alcantarillado de Los Cabos La Dirección Municipal de Protección Civil Y la Dirección General de Planeación, Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Los Cabos Todavía, el dictamen remata. El otorgamiento de licencias municipales de urbanización y construcción quedan sujetas al cumplimiento de lo estipulado en los puntos mencionados. Es decir, OMEX forzosamente requería de la aprobación de sus proyectos por parte de las autoridades federales, estatales y municipales mencionadas. Los edificios fueron construidos y entregados menos de un año después de la aprobación del cambio de uso de suelo en Cabildo. Eso quiere decir que la empresa habría obtenido la aprobación de ambos proyectos por parte de dichas autoridades, con la cómplice simulación. De acuerdo a los habitantes de Los Desarrollos, las viviendas fueron adquiridas en un precio de entre $250 y $350 mil pesos, en su mayoría en el ejercicio de créditos Infonavit y Foviste, es decir, con créditos de vivienda de interés social pagaderos a 25 años. Tengo familia, tengo dos hijos, mi esposa. Pues le estar rentando no era negocio, teníamos que ya comprar nuestro patrimonio. Fue, te lavaron el coco muy bonito, que íbamos a tener limpieza por parte de OMEX, que iba a haber parques, que iba a haber incluso una plaza comercial, alumbrado público, el apoyo de recreción de basura, pues todo eso, pues no, nada. Pues primero muy bonito, pues nos ilusionamos, porque nos la pintaron muy bonito. Ya con el tiempo fue que empezamos a ver que, por ejemplo, la vivienda se empezó a deteriorar, la vivienda, la construcción está muy mal hecha, los techos, yo vivo en tercer piso, los techos están cuarteados, si usted puede ver, los pisos están divididos, que quiero decir, que cuando llueve se nos mete el agua por el piso, por lo cuarteado, las paredes, pues también, muy deterioradas. Y cuando hemos hecho, nosotros hemos perforado para poner un cuadro, y eso hemos visto la cruel realidad, de que las paredes están huecas, o sea, no tienen buenos cimientos, no tienen buen material, no lo tienen. ¿Qué quiere decir? Pues que dentro de poquito a nosotros se nos va a fumar nuestro patrimonio, pues que no nos va a durar. De acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal 2015-2018, Los Cabos presenta uno de los más altos índices de inmigración nacional, con una tasa de 8.4, según el Inegi 2010, lo que propicia asentamientos humanos en la periferia de los centros urbanos, así como en zonas de alto riesgo, los cuales, por sus características de irregularidad, presentan los mayores grados de marginación. Aquí es donde, como se dice comúnmente, el hambre se junta con la necesidad, y es en el tema de vivienda donde, por más de dos décadas, Vivales han encontrado el caldo de cultivo perfecto para el engaño, el fraude y el abuso. La necesidad de un lugar donde vivir ha llevado a miles de familias a poner en riesgo su vida, desafiando, año con año, a las fuerzas de la naturaleza. Hoy, más de 3.000 familias habitan Chulavista y Puerto Nuevo, las que en forma reiterada han solicitado, ante autoridades de los tres niveles de gobierno, la reubicación de sus viviendas. El panorama se ve complicado. Empezamos de las broncas con las primeras lluvias. Las primeras lluvias nos tiraron un muro de contención. Hicieron huecos debajo de los edificios. Nos dejó aislados. Nos dimos cuenta que realmente estábamos en un arroyo, en dos arroyos, perdón. No se pudo salir, no se pudo entrar, salvo con camionetas especiales de doble tracción y no todas, no todas por el tipo de terreno que es. Empecé a averiguar, empecé a ver qué rollo, por qué. Pues a reclamar, ¿no? En ese momento me acuerdo mucho. Los ingenieros que estaban en ese momento me encerraron en el camper que tenía ahí y como una manera de intimidarme, intimidarme que no siguiera molestándolos, ¿no? Ellos abusaron de nuestra buena fe diciéndonos que íbamos a contar con toda la seguridad y contábamos con todas las garantías para nuestras familias, lo cual no fue así. Podemos ver hasta la fecha cómo seguimos nosotros clamando justicia para que nosotros podamos ser beneficiados, poder sacarlos de aquí, porque nuestra vida corre peligro, la vida de nuestras familias corre peligro. Es septiembre. La temporada presenta remolinos de incertidumbre. Las notas que se percibían desde enero ya se escuchan claras. La danza del dilema, quedarse o irse. Hace más lejos la esperanza. ¿Y a dónde irse sin ilusiones en el bolsillo? Cuando llega septiembre, los presagios se cuelgan sobre las hojas del calendario del mes. Suben las temperaturas en forma abrupta. Lo gris suele imponerse. No lastima septiembre, sino las condiciones en las que se llegó a septiembre. Duere el aire. Duere lo gris. Sacude lo que anticipa el clima. La tregua de la tranquilidad anual ha llegado a su fin. Los días veraniegos han traído la cresta de la temporada ciclónica. Se abre un tiempo para los por qué, sin respuestas. De rostros de esperanzas idas. La naturaleza cobija a los cabos, pero no a los que les destruyeron sus sueños. Aquí, de mar a mar, el sol saluda desde el amanecer y se despide con el atardecer. Del Golfo de California al Océano Pacífico. Espectáculo increíble subcaliforniano al final de la Tierra. En septiembre de 2014, en el pico de la temporada ciclónica, Los Cabos fue impactado por el superhuracán Odil, de categoría 4 en la escala Zafir-Simpson. Con sus vientos de más de 250 kilómetros por hora, el meteoro ocasionó graves daños a la estructura urbana del municipio y de los más afectados fueron los vecinos de Chulavista y Puerto Nuevo. Por más de 15 días, el municipio se sumió en un caos, donde privó la inseguridad, saqueos y falta de servicios públicos debido a un vacío de autoridad aquel 2014 por la interrupción en las telecomunicaciones. Si bien es cierto que los efectos dejados aquí claramente han sido expuestos ante ustedes particularmente y de manera muy señalada el desabasto que hay en este momento de energía eléctrica, de agua y que para eso estamos tomando acciones para reinstalar lo más pronto posible el suministro de agua potable, de energía eléctrica, de abastecimiento de víveres, de apoyo a las viviendas afectadas e instruido no sólo ello, sino que también de una vez entremos a la atención de un problema que se vivía particularmente en esta región de Los Cabos, de tener viviendas en zonas irregulares, en zonas de alta vulnerabilidad, para que no sólo prestemos atención a los daños ocasionados, sino también entremos a la atención de una reubicación de estas zonas de vivienda que se encuentran en zonas francamente frágiles y de alta vulnerabilidad. Tras la visita del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, quien comprometió iniciar un esquema para reubicar a las familias en zonas de riesgo, el entonces titular de Sedatu, Carlos Ramírez Marín, y Alejandro Murat, entonces director nacional de Infonavit, acudieron a Puerto Nuevo, donde establecieron compromisos de reubicación con los vecinos. Nosotros pensamos que vamos a llegar a unas 600 casas y vamos a construir alrededor de 400 casas. Otras casas no se comprarán directamente con Infonavit, pero ya hemos encontrado lugares que las tienen disponibles. La condición es que sean lugares seguros y que cuenten con servicio. Cuando se trata de un fraccionamiento como este, que es del Infonavit, pues hacemos un esfuerzo adicional aportando también para los servicios. Tenemos aquí, como le decía, 1.230 viviendas que tienen que reubicarse en colonias como esta. No tengo ahora la lista completa, pero son colonias de Infonavit. Pero hay mucho más, hay más de 10.000 gente viviendo en zonas de riesgo. ¿Habrá terreno para resolver este problema? Nosotros no vamos a reubicar a las personas que no están viviendo en zona de riesgo y están viviendo en zona irregular. Es diferente. Sin embargo, los compromisos quedaron olvidados. Dos temporadas ciclónicas más y el destino estaba por alcanzar a los dos desarrollos habitacionales. Durante la televisión que hicimos hace unos minutos, la gente estaba preguntando qué estaba pasando en Chulavista y bueno, ahorita ya tenemos una confirmación. Se cayó un edificio, un edificio completo de viviendas, un edificio de ocho pisos. El 31 de agosto de 2017, finalmente, la tormenta tropical Lidia, que reportó precipitaciones históricas para Los Cabos, terminó por derribar dos edificios, uno en Chulavista y otro en Puerto Nuevo, afortunadamente, sin víctimas fatales que lamentar. Tras el evento climático y la destrucción de los dos edificios, en una nueva visita a Los Cabos, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, fue abordado por los afectados y nuevamente cedió la promesa de la reubicación. A unos días de la nueva temporada ciclónica 2018, ni una sola familia ha sido reubicada. Peña Pueblo, ¿Por qué te han olvidado? ¿A dónde habrán dejado tus ganas de vivir? Veo tus sueños lastimados, tus ojos marchitados, tus casas de cartón, el sol se aleja como la ilusión, el agua corre bajo el cielo gris, duele la mentira, duele el porvenir. Peña Pueblo, no ha sido suficiente luchar contra corriente, dejar de sonreír. Ellos mirando tras misillos el hambre en tus bolsillos desviando la atención. Se escucha el viento por el sur, el agua corre por la habitación, duele la mentira, duele el corazón. Duele la mentira, duele el corazón. Duele la mentira, duele la traición. Duele la mentira, duele el corazón. Llega la lluvia y las emociones se atropellan. A los lados, todo reverdece, es agua que bendice a la tierra. Pero en las casas de cartón y en los edificios habitacionales que fueron construidos en medio de los arroyos, la lluvia se convierte en maldición. En Churavista y Puerto Nuevo, hay vidas traicionadas. Es agravio que sacude a los cuatro vientos, noches que acumulan años, largas noches sin más esperanza que la promesa incumplida. La incertidumbre es de sombras. Pues a las autoridades me gustaría saber quién, sí, me gustaría saber quién es la autoridad que puede hacer que esto mejore, ¿no? Que la inversión que yo he hecho aquí sea algo con lo que yo me pueda sentir satisfecha, sea algo de lo que a mí me prometieron, ¿no? y pues a la sociedad pues que voltee a ver lo que está pasando aquí y a lo mejor que nos tomen de ejemplo para no caer en este error. Este tipo de empresas que se dedican a construir pues ya están quemados, se pueden cambiar de nombre, se pueden cambiar de nombre, pero siguen siendo los mismos, siguen siendo construyendo aquí, aquí en el mismo fraccionamiento, a pesar de todo lo que pasó, siguen vendiendo departamentos y no es posible que no podamos entender que están comprando en una zona de riesgo, entonces que tomen en cuenta esos factores que se acerquen, que se capaciten, que se asesoren bien antes de comprar porque este tipo de vendedores ofrecen un producto pero que no están dando la garantía que se requiere para poder estar en un lugar seguro, en un lugar donde no corran riesgos, esta es una zona de riesgo, esta ya lo vivimos, ya van dos huracanes fuertes que gracias a Dios hemos podido pasar y que afortunadamente no ha terminado en desgracia, pero por qué esperar que venga la desgracia para poder tomar en cuenta ese tipo de recomendaciones. Hay soles sin embargo que no cruzan oscuridades, hay soles que ni alientan ni iluminan, son maldición cuando en verano se funden la marginación, el olvido, la impunidad, las tensiones se retuercen, las altas temperaturas son una maldición para quienes no tienen nada, acaso la esperanza aplastada y los que llegaron a construir sus sueños se despertaron con la pesadilla de estar viviendo en medio del arroyo a donde llevaron a sus familias, a sus hijos con la ilusión hoy destruida cuando creían que forjaban un patrimonio familiar. No hay soles para las familias, si hartazgo social, porque para la justicia ellos son los olvidados. Vidas deambulando por entre las sombras de la incertidumbre, ¿acaso? Un rezo por un mejor mañana, pero que saben que al despertar seguirán ahí, en medio de la oscuridad, en medio de los arroyos. Son vidas de los olvidados, los de las casas de cartón, los que dejaron el ayer para encontrarse lejos de casa, sin ayer ni mañana. Vidas de olvidados, también, que no están en las casas de cartón, pero con una vida frágil al despertar cada mañana y ver que su esperanza está lastimada en medio del arroyo, porque les vendieron viviendas en pleno cauce. a las personas que estamos viviendo aquí, pues el mensaje que les puedo dar es que nos unamos, que hay que luchar, que nos reubiquen, hay que pedir la reubicación, que no nos demos por vencidos, y pues a los que están por comprar este, pues que lo piensen dos veces, que no se dejen llevar por las promesas, porque de lo que nos han dicho a lo que es la realidad es muy distinto. O sea, fue un robo lo que nos hicieron. Ya no sabemos para dónde les pedir ayuda. Ya con lo de Lidia vinieron, nos hablaron muy bonito, la PGR que nos iba a poner un ministerio público asignado exclusivamente al fraccionamiento para atender las demandas, lo cual hasta ahorita si, estoy seguro que si voy a la PGR y pregunto el avance de mi demanda, está en un cajón olvidado. No se ha avanzado nada. El huracán no distingue clases sociales, pero los más expuestos son los que no tienen nada. los edificios levantados en medio de arroyos, esta es nuestra memoria, el testimonio colectivo contra el agravio de la impunidad. El guerrero del Pacífico está de pie. No comprometamos el futuro con impunidad ni confrontemos a la naturaleza con corrupción. Pueblo, ¿por qué te han olvidado? ¿a dónde habrán dejado tus ganas de vivir? Veo tus sueños lastimados, tus ojos marchitados, tus casas de cartón. el sol se aleja como la ilusión el agua corre bajo el cielo gris duele la mentira duele el porvenir. duele la mentira duele la traición que mi en el un que como la la otra que sea de la o Texas